¿Sabes para qué se usa el Glicerilo Monoesterato? Es un emulsionante OW que se usa principalmente para hacer cremas de pieles grasas. Quédate con nosotros y descubre todo acerca de un ingrediente muy completo y versátil. En este vídeo te explicamos qué es y cómo utilizarlo, así que no te lo pierdas. El Glicerilo Monoesterato es un emulsionante de origen vegetal. Se trata de un emulsionante aniónico que produce emulsiones por sí mismo. Es ideal para hacer cosméticos para pieles grasas, ya que permite elaborar cremas sin aceite solo en fase aguosa. Una de sus particularidades es capaz de absorber hasta 10 veces su peso en agua, dando lugar a emulsionantes estables, de textura cremosa e incluso elevadas temperaturas. Se venden escamas ligeramente amarillentas, comienza a fundirse entre los 55 y 58 grados. La dosis de uso, con una proporción del 5 al 20% origina pomadas y cremas densas. Una se puede añadir con una concentración de 0,5% para estabilizar y dar consistencia a emulsionantes muy fluidas. ¿Cómo se usa el Glicerilo Monoesterato? Si la formulación tiene fase oleosa, se mezcla junto con el resto de aceites y mantecas y se funde al baño María a unos 70 grados Celsius. Posteriormente se agrega la fase aguosa y se agita durante unos minutos hasta alcanzar la consistencia adecuada. Por ejemplo, puedes hacer una crema con esta fórmula. 60% de fase aguosa más 30% de fase oleosa más 10% de Glicerilo Monoesterato. También se puede usar para hacer cosméticos oil free. En este caso se funde al baño María y se le agregan ingredientes de la fase aguosa y se agitan bien. Hay que tener en cuenta que es incompatible con ácidos, sales ionizables, aguas duras, compuestos de calcio, óxido de zinc y sales de metales pesados. ¿Quieres más información? Entonces descárgate nuestro manual gratuito para hacer cremas y aprende todo lo necesario. También puedes entrar en nuestro blog www.hacercremas.es y descubrirás un sinfín de recetas paso a paso. Te enseñamos cómo preparar cremas, mascarillas, serums, contorno de ojos... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!